El control político En Colombia la verdad es que el Congreso se dedicaba a aprobar la ley que mandaba el gobierno En un gobierno liberal los conservadores estaban con el partido liberal En un gobierno conservador los liberales estaban con el partido conservador Eso siempre eran todos juntos Liberales y conservadores gobernaron juntos 100 años Después el santismo, el uribismo, bueno en fin han gobernado juntos Pero solo hasta que apareció el polo democrático alternativo Apareció el control político en el Congreso Antes no existía, el último debate de control político que hubo en Colombia Lo hizo con el líder de Gaitán hace 70 años Entonces, después nunca existió el control político ¿Qué es control político? Es el polo democrático en el Congreso denunciando los falsos positivos Si no fuera por la denuncia del polo no se habría sabido esto Es el polo denunciando el escándalo de Odebrecht como lo hizo el senador Robledo Si no hubiera sido por el polo el país no sabría esto Es el polo denunciando el robo de salud a los colombianos de 1.3 millones de pesos Es el polo denunciando el robo de Replicar Y bueno, yo he dicho, yo quiero llegar en primer lugar para hacer control político Por ejemplo, vamos a llegar a hacer dos debates de control político Si ganamos, el 20 de julio solicito, radico en el Congreso La solicitud para hacer dos debates de control político Primer debate de control político ¿Quiénes tienen secuestrada la revocatoria de Enrique Piñadosa? Segundo debate de control político ¿Quiénes son el puñado de familias que se enriquecen a costa del resto de los colombianos Con el negocio privado de Transmilenio En el que nosotros pagamos En el que nosotros recibimos solo 4 de cada 100 pesos que se pagan Y 96 de cada 100 pesos van a parar los bolsillos de los operadores privados Así que, esas son cosas que el país debe saber Y en segundo lugar, vamos al Congreso también a legislar, obvio Pero a legislar en favor de los derechos Si somos mayoría y si nuestro candidato presidencial Sergio Fajardo Gana la presidencia, pues será más fácil Pero si no, pues obvio será más difícil Pero igual lo vamos a hacer Por ejemplo, vamos a erradicar La propuesta de reformar la educación superior a la ley 30 Que planteó el movimiento estudiantil en el año 2011 y 2012 Es una propuesta para garantizar educación pública, gratuita y de alta calidad Mucha gente me dice, bueno, si ganan, pues listo, la aprueban Y si pierden, y si usted es minoría Yo no voy al Congreso a congraciarme con la gente que le ha hecho mucho daño a este país Yo voy al Congreso, entre otras cosas, a denunciarlos A defender los derechos de la gente Y sepan que vamos a erradicar esa propuesta de ley Y yo me voy a encargar de contarle al país Quienes se opongan a esa ley Quienes son los enemigos del derecho a la educación económica Vamos a erradicar una ley que modifique Una propuesta para reformar la ley 105 de 1993 Esa ley 105 es la ley del transporte en Colombia Y impide, prohíbe que el distrito Por ejemplo, en el caso de Bogotá Opere el sistema de Transmilenio Nosotros hemos dicho Necesitamos que Transmilenio sea operado directamente por el distrito No por un puñado de ocho familias que hacen lo que les dé la gana Y en tercer lugar Vamos a plantear una ley que es la ley del agua Hace seis años yo hice parte de una propuesta muy linda Que se llama el referendo por el derecho al agua Ese referendo planteaba Primero, proteger todas las fuentes hídricas frente a la minería Segundo, garantizarle a todas las familias colombianas Cinco metros cúbicos de agua gratis Y tercero, que a ningún colombiano le puedan cortar el agua por no pagarla El Congreso no vio Porque este es un Congreso Cuyas mayorías se oponen a que este país tenga derechos Bueno, pues la voy a volver a erradicar Y la vamos a erradicar Y a aquel que vote en contra que cuente Con que yo voy a contarle al país Que se opone a que el agua sea un derecho de todos los colombianos Voy, como dicen los pelados Hace poco fui a una universidad Y me dijeron ¿Usted va a boletearlos? Y bueno, que sí Vamos a boletearlos ¡Gracias! ¡Gracias!